Bueno, precisamente yo no estoy huérfano políticamente hablando. Tengo la libertad absoluta para decir lo que pienso y se me ocurre a tu pregunta contestarle con lo que ocurrió hace 40 años. En septiembre hizo 40 años. El Partido Socialista en septiembre de hace 40 años hizo un congreso extraordinario después del ordinario de mayo que hubo forma, Felipe no se presentó a las elecciones para secretario general y hubo que posponer esa decisión al congreso extraordinario y fue donde, digamos, el Partido Socialista igual soy excesivo al decirlo, se transforma en un partido socialdemócrata. Es cuando desaparece las referencias al marxismo en el partido y, por cierto, teníamos 121 diputados aquel año. Han pasado 140, he dicho, 40 años. Y ese partido, en manos de quien dijo en su día que todo se lo iba a consultar a las bases, decide, sin reunir a la Comisión Ejecutiva, no ya sin consultar a las bases, es que no reunió ni a la Comisión Ejecutiva ni al Comité Federal hacer un acuerdo con Unidas Podemos que es un partido fundamentalmente comunista. A mí no me preocupa, bueno, no me preocupa, no soy adivino, no sé lo que va a hacer Pablo Iglesias en el futuro, mucho me temo que ser coherente con lo que decía en el pasado. Y no hace mucho tiempo en su discurso señalaba que el régimen chavista de Venezuela, la constitución chavista, era un buen instrumento para los países del sur de Europa y especialmente para España. Entonces, con esos antecedentes, ¿verdad?, pues uno se teme lo peor, pero solo eso, se teme lo peor. A mí lo que me preocupa es ¿qué harán los socialistas cuando el señor Pedro Sánchez no devuelva al Código Penal la celebración de referéndums en cualquier sitio de España? ¿La comprometió en el debate televisivo? ¿Qué es lo que harán? ¿Le pedirán la dimisión? ¿Qué es lo que harán cuando vuelva a Pedralbes? Es decir, ¿qué es lo que dicen los catalanes que son imprescindibles para formar este gobierno? Y por tanto, si lo forma, pues será con su abstención o con su voto a favor. Dudo que con su voto a favor, sino con su abstención. Pues no, pues, está lleno de demócratas. Esto de los catalanes está lleno de demócratas. Ahora que estamos hablando de la memoria histórica, pues convendría recordar a Luis Compáñez. ¿Y por qué no vamos a recordar a Luis Compáñez? Pero incluso más. ¿Y por qué no vamos a recordar de la época de Luis Compáñez cuando dio el golpe de Estado a la República en el año 34 a los hermanos Badía? Los hermanos Badía, entre otros, Miquel, el capitán Collón, le llamaban, este era un tío que estaba en la consejería de interior e interrogaba personalmente a los detenidos. Bueno, montó las escuadras de acción de pura esencia fascista. El consejero de interior, el consejero de interior, al que va a rendirle pleitesía todos los aniversarios, el señor Torra, a los hermanos Badía, que son unos auténticos fascistas, o fueron, le rende pleitesía. Dice que son el ejemplo, el ejemplo del independentismo de Cataluña. Bueno, pues José de Encás, que por cierto se escapó por unas cloacas, como suelen hacer todos estos valientes que ha tenido la historia de Cataluña, se escapó por unas cloacas, le señalaba al diplomático italiano Alessandro Maseroni su entusiasta admiración por la ética del fascismo, cuyos principios sustanciales espera poder realizar un día en Cataluña. Lo cuenta el historiador Arnau González. Oiga, es que estos son los que nos dan clases de democracia, estos son un peligro público, pero no un peligro público solo dialécticamente, no, es un peligro público para la convivencia, en paz, entre el conjunto de los españoles y desde luego es un peligro público para aquello que los españoles hicieron por primera vez en la historia y que no solemos decirlo, y hay muchos jóvenes hoy que no lo saben, oiga, que tenemos una constitución, la única en la historia de España, que la votaron los españoles, o sea, ninguna constitución que haya habido en España antes del 78, ni la constitución de Cádiz, naturalmente, fue votada por los españoles, esta fue votada por el conjunto de los españoles, por cierto, con un gran refrendo en Cataluña, ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con estos hay una progresía en España, una progresía de salón, que se les olvida todo, como decía, un hombre al que admiro, Arturo Pérez Reverte, recordando que le han quitado el Club de Fútbol Barcelona los honores que le había concedido a Franco, que le había dado dos veces la medalla de oro y muchas cosas, ¿verdad? Pues, 40 años después de su muerte, 44 años después de su muerte, esto se emite por la noche, ¿no? Sí, sí. Pues, como decía Arturo Pérez Reverte, le han quitado esos honores, 44 años después de morirse, con dos cojones, como debe ser. Vamos a ver. Pero no lo quitaron, no se los quitaron en vida. y una leche, iban todos al Pazo de Meirás vestidos con sombrero de copa, oiga, y ya puestos a recordar, porque, en fin, a mí me indigna este fariseísmo, oiga, puestos a recordar, si en algún sitio se le recibió acabada la guerra, con más honores, flores, pétalos, alaridos, vitores, en el lugar donde mejor se le recibió a Franco de España fue en Barcelona. Oiga, pero, perdón, pero, ¿esto qué es? O sea, ¿estos lecciones de qué? Desde luego, a mí, de democracia, no les acepto ni una. Por si acaso dicen algo, permítame decir una cosa. Yo dimití de ministro porque me declararon una palabra inconstitucional de una ley. El Estatuto de Cataluña que hizo Zapatero fue declarado inconstitucional, creo recordar, que ocho, nueve artículos y modificados no sé cuántos del resto de lo que habían hecho. No he visto ninguna dimisión de ninguno de ellos y señalo mi preocupación. Este, este actual, este Pedro Sánchez es el enchufado en términos históricos en el partido, el enchufado de Rodríguez Zapatero. Este no hubiera sido nada en el partido, nada. Ha escrito un libro que dice manual de resistencia, falso, que no lo ha hecho él. Ha escrito bien el opano. No, es manual, manual del enchufismo, porque todo lo que ha sido, ha sido consecuencia del enchufe del aparato del partido. que ha sido. Gracias. Gracias.